Hola amigos, hoy estuve aprovechando para hacer plantas nuevas, ya saqué de la monstera aquí una para propagarla y ya le está creciendo otra tercera rama. Es muy fácil esta planta para propagarla, así es que bueno, ya tenemos una nueva por aquí. No sé si se acuerdan cuando la compré, no tenía estas hojas grandes que me encanta cuando le salen estas, que están como cortaditas y con esta figura tan bonita, pues ya tenía muchas hojas, entonces ya la pude propagar, le quité esas que les enseñé y pues obviamente iré haciendo más en cuanto vaya creciendo la planta. El potos al final lo dejé aquí y ya le corté esas que le caían, porque como crece muy rápido luego volverán a caer. Aquí para que ya haya una nueva planta en esta estantería y pues bueno, algunas cositas más le pondré. Por el momento no he puesto nada, está vacío, pero la cocina al menos, como ven, ya tiene aquí sus tres plantas. Le faltan más. Ah, y el aguacate que estoy haciendo. Este que creen que ya le creció la raíz por dentro, ya está verdecito y ya la puse aquí en agua. ¿Se acuerdan que la había puesto primero en un topper para que se abra y salga la raíz? Y ahora pues ya nada más falta esperar a que crezca. Tardo muchísimo, pero bueno, creo que al parecer cuando ya la pone uno en agua ya es menos lo que hay que esperar. Aquí me ando preparando mi avena y apenas voy a desayunar, pero quiero apurarme antes de que se despierten los niños para poder desayunar tranquilamente a ver si logro. Amigos, ya les doy los buenos días arregladita, que estaba hoy con muchas cosas por hacer en la mañana, pero pues ya se me van a acabar este tiempo de estar corriendo de aquí para allá porque los niños ya entran el lunes a la escuela. Me acaban de llamar que mañana tengo como una junta a las 10 de la mañana, tengo que ir a ver qué onda con la escuela de Mateo porque no sabemos nada, pero ya van a dar todas las indicaciones. Mañana tengo que ir sin niños, así es que bueno, ya veré qué tal, porque no tenemos mucha información, apenas nos van a decir. Y pues ya se fue mi cuñada, ya vieron que anduvo por acá, se fue esta compañía que teníamos en casa, este apoyo que teníamos. Otra vez volvemos a estar en la rutina. Ya el lunes comenzaré con rutina bien al 100, aunque no sé si con Mateo tenga que ir un par de días con él al principio a la escuela, pero bueno, ya me dirán mañana y ya les contaré. Hoy quiero hacerles dos recetas bien ricas que estoy segura que les van a gustar. No les voy a hacer la focaccia, ya tengo los ingredientes, pero si no va a ser todo un blog de cocina y pues no. Como esto voy a hacer de comer, es una receta que le gusta a Lorenzo, que hace su mamá. Aproveché que la quería, pues les voy a enseñar a hacerla. Así es que tomen nota. Lorenzo sigue aquí en casa, pues ya saben, trabajando hasta diciembre, dicen que todo el tiempo va a ser en casa. Ya le llegó su escritorio, ya está un poco más organizado también, pero pues quieran o no, eso de tener al marido en casa, pues también luego uno tiene que estar al 100 con los niños, de que no griten, que no hagan ruido y demás, porque pues está la mayor parte del tiempo ahora sí al teléfono. Y eso es lo que también luego me preocupa. Por eso es que luego también en casa no estoy haciendo muchos vlogs, que también luego me gusta compartirles recetas y cosas, pero pues es complicado. Ahora está un poco desocupado, por así decirlo, y voy a hacer estas recetas que les comento, que estoy seguro que les van a encantar. Y la de la focaccia sí se las debo, pero sí se las voy a hacer. Ya compré lo que hacía falta. Aquí tengo los niños jugando y mientras están jugando vamos a aprovechar. Les cuento que voy a hacer unas berenjenas rellenas y voy a hacer también unas flores de calabaza capeadas, las hacen aquí, son rellenas de queso y están buenísimas. Las berenjenas, aquí las tengo, las dejé remojando. Miren, a la mitad las puse y las dejé remojando en agua con sal, un poquito para que se les quite el amargor, pero si se saltan ese paso no pasa nada. O sea, sí luego llegan a ser un poco amargas, pero si no tienen tiempo no pasa nada. Nada más cortenlas a la mitad. Lo que hago con estas berenjenas es cortarlas un poquito, así como en cuadritos, para quitarles lo de adentro. Vamos a sacarles todo, como la pulpa, por así decirlo, y es más fácil así. Son deliciosas las berenjenas, a mí me encantan y sobre todo tienen como un saborcito a veces dulcecito, no sé. Aquí las hacen de mil maneras, fritas, las hacen capeadas, las hacen así rellenas. Yo en México no las cocinaba, no sé si en sus países ustedes suelen comer mucha berenjena, pero mi mamá no solía hacer berenjena y yo creo que no hay como muchas recetas de berenjenas. También pues está la típica parmigiana, que es una, digámoslo así, lasaña de berenjenas. En lugar de usar la típica pasta de lasaña, pues usan las berenjenas. Así las voy a dejar y estas las voy a poner a un lado en una bandejita que voy a meter al horno. Yo voy a preparar tres berenjenas, ya las tengo listas, lo que quedó de la berenjena. Las voy a meter al horno por unos 10, 15 minutitos en lo que se cocinan un poco y les pueden poner un chorrito de aceite de oliva. Yo les puse mantequilla clarificada, que es lo que uso para cocinar, pero normalmente aquí usarían para cocinar el aceite de oliva. Ahora lo que me sobró de las berenjenas lo voy a poner a freír con ajo y aquí cuando ya esté un poco más doradito le voy a poner la carne molida. Esto tiene que estar aquí hasta que queden un poco suavecitas, que suelten todo el jugo. Las berenjenas sí tardan un poquito en soltar así su juguito, así es que las voy a dejar antes y luego ya le voy a poner la carne. Lo voy a sazonar con mejorana, pero le pueden poner también si no tienen mejorana perejil, y también quedan muy ricas con perejil. Mientras están ahí friendo voy a rallar parmesano fresco. Ya vieron cómo cambiaron de color. Aquí ya es cuando voy a agregar la carne poco a poco. Para esta cantidad yo estoy utilizando 400 gramos de carne, pero eso va a ser dependiendo de cuántas berenjenas vayan a preparar. Eso ya podría ser al gusto. Si quieren más carne o si quieren más relleno y guardarlo, pues pueden hacer. Aquí voy a freír bien la carne con mis berenjenas y ya lo sazono con sal, pimienta también al gusto, y también le pongo la mejorana. Les digo que con perejil, si no tienen, también les queda muy bien. Completamente opcional, pero créanme, le va a dar un sabor extra. Un poquito de vino mientras se está cociendo tinto, porque estamos cocinando carne. Los olores aquí no saben qué bueno está. Bueno, esto vamos a dejar que se vapore el alcohol, que un poquito se seque, para echarle los siguientes ingredientes. Ahora sí ya está completamente integrado, ya vieron cómo está todo uniforme. Y le voy a poner media taza de pan molido y también le voy a poner media taza de parmesano. Lo acabo de rallar, el parmesano está delicioso, me encanta. Si no tienen parmesano, pues pueden utilizar también a lo mejor mozzarella, pero el parmesano le da un sabor delicioso. Vamos a mezclarlo bien, bien, y le apagamos. Con esto vamos a rellenar nuestras berenjenas. Sacamos nuestras berenjenas del horno y vamos a rellenarlas con la carne. Voy a rallarles más queso parmesano por encima, y las voy a volver a meter al horno hasta que queden bien doraditas. Ya no va a ser mucho tiempo, de 5 a 10 minutos, voy a ver. Las voy a ir revisando. Bueno, si no tienen, como les decía, el queso parmesano, pues algún otro queso que se derrita para que les queden como tipo gratinadas. Mientras tenemos las berenjenas, yo ya delante trabajo, ya tengo mis flores de calabaza limpias. Estas no sé si donde ustedes viven es fácil de conseguir. Normalmente aquí es muy, muy fácil en verano. No sé si el resto del año, pero en verano cuando he venido sí que lo es. Les voy a enseñar cómo las limpian. Aquí tienen como pelitos, esto se le quita todo lo más que puedan. Estos tallitos que están alrededor. Esto sí lo voy a dejar porque con esto me voy a ayudar para freírlos. Y por dentro también tienen un pistilo. Esto lo abro con cuidado. Estas ya se me estaban pasando, estas flores de calabaza. Las compré lunes y pues mientras más fresco mejor. Y adentro tiene el pistilo que con mucho cuidado, ya la rompí, pero bueno, con cuidado. Hay que sacar esto. Y luego lo que voy a hacer es rellenarlas con queso mozzarella fresco. Si ustedes no tienen queso mozzarella fresco, cualquier queso filante que se deshaga. En México, por ejemplo, tenemos el queso Oaxaca, pero en su país cualquier queso filante, creo que se dice filante, lo pueden hacer. Los voy a rellenar con el queso y también se les pone, muy importante, anchoas. Por ejemplo, por cada una le ponen un filetito de anchoas, pero a Lorenzo no le gusta. O sea, es lo peor que le puedo hacer. Así es que las voy a hacer solo de queso. Pero si ustedes tienen anchoas, pónganle una anchoa a cada una y las cerramos así. Las voy a ir acomodando. Ya las tengo listas. Y bueno, ya solo me queda por hacer la pastela, que sería como el tipo capeado que le vamos a hacer a las flores. Fíjense bien, muy fácil. Una taza de harina. Una yema de huevo. Sal. Y agua mineral. Agua con gas. Agua mineral sí le voy a poner al tanteo, que no nos quede muy floja. Yo también le pondría cerveza, ¿saben? En México ya en estos pescaditos que hacemos con cerveza. Pero aquí le ponen agua mineral. De una botellita de medio litro le puse esta cantidad. Un poco menos de la mitad. Ya vieron cómo queda líquida. Y hay que darle vueltas, girarla, mezclarla hasta que se quiten los grumos. Y ya está listo. Solo hay que pasarlas y a freír al sartén. Aquí sí no hay de otra. Aceite para freír. Y cuando ven que ya están flotando, la pasta es que ya está lista. Las vamos a freír. Y así quedan deliciosas. Pruébenlo. Ya me dirán qué tal. Ya tenemos nuestras dos recetas del día de hoy. Y esto es lo que vamos a comer. Así quedaron mis berenjenas. Y están buenísimas. Ya le picoteé una. Y esto también. Ya le fui a dar una a Lorenzo. Dice que le gustaron mucho. Estas le encantan. Y yo normalmente no las hago así. Yo las hago a la mexicana. Que nosotros la hacemos como con quesito y cebollita. Pero pues está bien de vez en cuando también pues que él tenga su comida tradicional. Y más que está por acá, ¿verdad? Que Lorenzo iba a estar muy contento que no tiene ensaladita con pollo asado. Bueno, y Annali se lució. La comida está deliciosa. ¿Está de Annali? ¿Nunca me dejes? Ya está bien. Pero Annali nunca me dejes. Ese es un chiste local que tenemos entre nosotros de Annali nunca me dejes. Lo utilizamos desde hace mucho, mucho tiempo, amigos. Lo escucharon y les llamó la atención. Les dio risa. Pero desde que vivíamos como en Madrid cuando hacía alguna cosa. Pero yo le decía, ¿verdad? ¿Qué está de Annali? Nunca me dejes. Annali nunca me dejes. Dice que lo ha apreciado. Me rompe el corazón de la emoción. Lo aprecié. Es que a Pablo no le gustaron las berenjenas. A Mateo sí, pero no le gustaron estas. O sea, los niños ya ven. Le digo, es que uno se esfuerza aquí haciendo la comida. Pero luego los niños, pues ya saben, tienen su comida que normalmente uno les hace. Y con que le saque uno de lo normal, ya no. Y lo que me está diciendo Lorenzo, les cuento que esto se le quita. Yo se lo dejé porque es más fácil como girarlas en la pasta y luego echarlas a freír. Pero dice que esto no va. Así es que bueno, quítenle el tallito este. Esto quedó, amigos. Ya las berenjenas volaron entre Lorenzo, Mateo y yo. No las sacamos. Vamos de salida. Ya me cambié, que terminé toda llena de aceite. Se me ocurrió ponerme a cocinar con el vestido blanco y no me puse el mandil. Me lo puse demasiado tarde. Vamos a salir que Pablo tiene una prueba de fútbol para una escuela que él quiere una actividad. Y eligió fútbol, así es que bueno, vamos a ir a ver. Tiene su prueba y a ver si le gusta. Y antes, vamos, ¿Paulo? Está recogiendo aquí los juguetes. Y ahora, Mateo ya va listo. ¡Bien! Se lo puse al revés el mono, mi amor. Pero muy bien. Muy bien hecho. A ver, te ayudo. Al revés así. Y el otro, el otro lado. Todavía falta un poquito para que empiece. Así es que voy a aprovechar. Vamos a pasar a una tienda a comprar unos frascos. Ya ven que les enseñé lo de las plantas. Pero quisiera unos frascos como chiquitos. A ver si encuentro para allá. ¿Y qué más? Voy a comprar algo más. ¡Ah, sí! Que hice Nutella. Pero Nutella que la hice yo. Casera. Súper buena. Les tengo que pasar también esa receta. Otra ahí voy apuntando. Solamente que quedó en este frasco súper grande. Y lo quiero en un frasco como el que hice. Yo también hice mi crema de cacahuate. Y compré estos frascos chiquitos. Y creo que quedan mejor aquí. Así es que voy a pasar a comprar otro que me hace falta. Y aquí, que era el de las nueces. Ya voy a poner las nueces. Y pasar la Nutella casera del otro lado. Esa Nutella quedó buenísima. Y además de que está muchísimo más saludable que la Nutella normal. Oigan, y yo por estarle moviendo ahí a la planta. Esta planta se desprendió. ¡Ay, qué coraje! ¿Por qué? Les voy a enseñar. Es una de las que les estaba yo diciendo que qué bonitas. Pero se desprendió justo arriba de la raíz. La eché en agua. Pero no estoy segura que vaya a sobrevivir. Miren, puede ser. Puede ser que ahí algo salga. Pero no sé si ustedes saben si pueda sobrevivir. O si solo va a durar un poquito. Pues no lo sabemos, ¿verdad? Pero habrá que probar. Pobrecita. ¡Ay, estaba hermosa! Esta hoja. Ya la puse aquí también en el frasco. Y les digo que esta va saliendo aquí. Y antes de salir hay que recoger juguetes. Ya saben. Sobrevivió esta otra hoja. Pero qué coraje me dio. Porque la otra ahí cubría perfecto. Y ahora quedó así la planta. No importa. Aquí ya le está saliendo otra nueva. Que parece ser que también es de estas de agujeritos. Y bueno, pues a ver qué tal. Aquí toda una pasión por el fútbol. Aquí estamos esperando a Paulo. Grítale a Paulo, mi amor. Grítale. ¡Paulo, ¿dónde estás? Pablo anda por allá. En el otro campo jugando. Nos vamos que se escucha la tormenta que viene. Ya salió Paulo. Lo vean esta casa, amigos, que está abandonada. En medio de la nada. Imagínense que la compramos y hacemos algo. Ahí para que vean, sí espantan. Ay, a ver qué dice Pablo, que hay un arco iris. Otra vez, miren ahí. Al fondo. Venimos llegando. La tormenta nos agarró casi. ¿Verdad, Pablo? ¿Qué tal te fue? Bien. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Vamos, llegamos justo a tiempo. Vamos a entrar. De arriba se ve mejor el arco iris. Aquí se ve mejor el arco iris. Está un arco iris. Mira, ven. Mira el arco iris. Se para allá, sí. No, no, se ve. Se ve todo desde acá hasta acá otra vez el arco iris. Mira, mira el arco iris. Justo llegamos a tiempo, amigos. Porque vean la tormenta que se avecina. Wow. Estos son los frascos que encontré. Aquí voy a poner lo de la Nutella. Y este es para cuando propague otra planta. Por el momento no tengo disponibles. Pero, pues, cuando lo tenga me gustó este frasquito. ¿Cómo le llamamos? Para no llamarle Nutella. Porque no es Nutella. El spread. El untable de avellanas con chocolate. Que quedó muy bueno. De hecho, quedó espesito. No lo hice tan líquido. Porque me faltó más cantidad. Porque mi licuadora no licúa poca cantidad. Y me faltaron avellanas. Entonces no quedó como que muy líquido. Pero se unta como mantequilla. Les voy a enseñar ahora que ya terminó Lorenzo. Esto es lo que les decía. Que ya se pidió su escritorio. Y ya tiene su oficina. También le mandaron el monitor. Porque dice que es muy complicado trabajar con una sola pantalla. En las oficinas normalmente llevan que tienen dos o tres pantallas. Y con una es muy complicado. Así es que le mandaron el monitor también. Y así es como está ahora trabajando desde casa. Y como verán, luego ya tengo que venir aquí a quitarle sus tacitas de café. Sus galletitas que se deja por ahí. Yo preguntándole 20 veces a Pablo. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Cuéntanos. Y él sí. Bien. Del 1 al 10. 10. Del 1 al 10. 10. Le preguntamos que si metió goles. Metiste un gol. Imagínense. Nada, le gustó. Y aparte ya llegó con un montón de hambre, amigos. Ya llegó. Aquí están, miren. Esperando a que esté la pasta. Porque tengo la salsa que congelé. Que hizo mi suegra. ¿Se acuerdan? Y congelé unos paquetitos. Y ahora vamos a hacer esa pasta. Este Mateo, cuando lo subí al coche. Que nos apresuramos porque venía la tormenta. Resulta que decía. No, a casa no. A casa no. Se quería quedar. Quién sabe dónde creía que íbamos a ir a comer. Ya se acostumbró a ir a comer fuera. Decía que quería ir a comer. Pero que a casa no. Andaba muy feliz el contento paseando ahí. Pero pues ya nos tuvimos que unir rápido. Que la tormenta se acercaba. Y luego déjenme les cuento la otra, amigos. Que le digo a Lorenzo que pusí muy padre y todo. Porque ahorita es verano. Pero cuando sea invierno. ¿Cómo le voy a hacer? Si es que voy a esas clases. Porque no está aquí en el pueblo que estamos. Es en otro pueblo. Y hay que agarrar como autopista. Y aquí la gente corre, amigos. Aquí no es de que hay uno va en sus laureles. Aquí le tienes que pisar. Y justo para entrar ahí donde está la cancha. Hay una como... ¿Qué es? Como una avenida principal, Lorenzo. ¿Qué sería? Donde te digo que le corren duro. Como una entrada principal. Le digo, yo la veo tranquila. Donde cuando él voy con él. Pues yo veo que sí va ahí tranquilamente. Pero cuando ya vi la situación. Los de atrás se te pegan atrás. Y tienes que pisarle. Y eso es lo que tengo todavía que dominar la velocidad aquí un poco. Porque yo vengo acostumbrada que en Londres. Casi todo es de 20, 30 millas por hora. Sobre todo lugares que están así en el centro. Cerca de escuelas y así. Pero aquí, aunque en teoría también están los señalamientos. La gente le pisa duro. Pues ya me vine a acostar. Y qué mejor momento para hablar con ustedes. Ahora aprovechando que los niños ya se durmieron. Que me quedé reflexionando el otro día. Una pregunta que me hicieron en Instagram. Ya que dejé una cajita de... Para que me hicieran preguntas. Y había una que decía que... Cómo le hacía para siempre tanta paz. Tanta tranquilidad. En esto que estamos pasando tan fuerte a nivel mundial. Y bueno, le contesté. Pero no es la única persona que me lo ha preguntado. También personas cercanas a mí. Y yo creo que porque ven mis videos. Y si se dan ustedes cuenta. Yo intento transmitirles. Intento enseñarles todo lo positivo. De cosas buenas. No nada negativo. Porque yo quiero que ustedes se sienten. Y si están pasando por un momento difícil. Se sientan bien. Que digan. Quiero poner un video de Analy. Porque me hace sentir feliz. Me levanta el ánimo. Me hace compañía. A lo mejor en lo que estoy ahí. En mi casa. Limpiando. Lavando trastes. O qué sé yo. No sé. Déjenme en los comentarios. En qué momento del día. Ustedes ven mis videos. En qué momento les hago compañía. O les hacemos compañía. Y eso. Precisamente es lo que yo quiero. Pero con los videos. Todos amigos. Todos. Absolutamente todos. En este mundo. Por muy pequeños. O muy grandes que sean. Tenemos problemas. En serio. Todos. Y no somos la excepción. O sea. Siempre va a haber problemas. O cosas. Que nos preocupen. Preocupaciones. Nada es 100% perfecto. Y pues no. Tampoco nosotros. No se crean amigos. Solamente que pues no. Quiero a veces. Pues también. Transmitir algo. Negativo. O estarles hablando. De cosas negativas. Yo sé que ahora. Estamos pasando. Por un momento. Muy difícil. Y de nada. Sirve que yo venga. Y todos los días. Les cuente. Y les recuerde. Y les diga. Y les haga conteos. De cosas. O sea. No. También. Por ejemplo. Me desperté. Hoy. Con la noticia. De que había habido. Un temblor muy fuerte. En la ciudad. De donde yo soy. Y de hecho. Les mando. Mucha buena vibra. Espero que se encuentren. Muy muy bien. En ese sentido. Si. Estuve al pendiente. De la noticia. Ya llamé a mi familia. Afortunadamente. Están bien. Al parecer. Fue fuerte. Pero. No. No hubo. Como muchos daños. Como normalmente. Cuando tiembla. En mi ciudad. Han habido veces. Que si. Son. Que se caen edificios. Y cosas así. Pero esta vez. Parece ser que no. Todo. En mi familia. Bien. Afortunadamente. Y deseo que ustedes. También. Y pues es eso amigos. Más que nada. Yo quiero que. Los videos. Sean para transmitirles. Algo positivo. Que pasen un bonito día. Un momento agradable. Con nosotros. Y ya está. Pero no. Crean todos. O sea. Que. La vida son perfecta. No es porque todo sea. 100% felicidad. Y todo sea paz. Y tranquilidad. No. Pero. Pues. Bueno. Un momento agradable. En el canal. Si que quiero. Hacerles pasar. Y. Pues nada. Esperando. Que todos. Los que me están viendo. Estén. Súper bien. Les mando. Muy buena vibra. Si están pasando. Por un momento difícil. Échenle ganas. O sea. Acuérdense. Lo que yo siempre les digo. Que cuando. Ya. Está. Más oscuro. La noche. Está más. Más. Más oscura. No se preocupen. Porque es cuando. Ya va a amanecer. Es un dicho. Que me dijeron. En un momento. Que yo estaba pasando. Muy difícil. Y es verdad. O sea. Cuando estamos pasando. Por algo tan. Tan difícil. No se preocupen. Porque ya. Está por amanecer. Ya va. A salir el sol. Y todo va a pasar. Por muy malo que sea. Todo. Va a pasar. Y. Pues nada. Hay que echarle ganas. Y pues nada. Quiero. Darles un beso. Bien grande. Agradeciéndoles. Por sus lindos comentarios. Como siempre. Por habernos acompañado. El día de hoy. Recordándoles. Que se suscriban. Si aún no están suscritos. Que le den like. Que compartan con sus amigos. Y que nos vemos muy pronto. En otro video. Los quiero mucho. Un besote desde Italia. Bye. 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 When we wake. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Bye. Bye. CC por Antarctica Films Argentina